Tal parece que Felipe Calderón está jugando un juego muy perverso. Esta semana alumnos del TEC de Monterrey protestaron y firmaron para que el expresidente no se presentara a una conferencia organizada por la Asociación de Alumnos de Derecho de esa institución, simplemente porque las heridas siguen y la memoria no les falla. En el 2010, en medio de la guerra contra el narco llevada a cabo con singular orgullo por Calderón, dos estudiantes del TEC fueron asesinados a unos pasos de ese campus. Además, los militares pusieron armas en los cuerpos de Jorge Antonio Mercado Alonso y Javier Francisco Arredondo Verdugo para criminalizarlos y acusarlos de ser sicarios de un grupo armado. Los alumnos simplemente no aceptaron que el expresidente se apareciera por su universidad y lo lograron. Declinó la invitación aludiendo que lo que más le importaba era la opinión de la madre de Jorge Antonio, quien había dado entrevistas diciendo que Calderón no podía parecerse como si nada hubiera pasado. Una vez escuchando a la señora Mercado, a mí me pareció claro que su voz era una razón más que suficiente para no asistir y pues así lo hice. Cuesta leer las palabras de Calderón, haciendo como que los 24 mil estudiantes que firmaron no eran motivo para declinar, haciendo como si le importara a esa madre doliente que hoy no tiene a su hijo, haciendo como que se conmueve por el dolor cuando por seis años su gobierno cometió atrocidades impensables que jamás hubieran sucedido en una patria que vela por los derechos humanos. Su guerra, para refrescarle la memoria, tuvo que levantar a padres y madres cientos de miles a buscar a pico y pala entre los montes con la esperanza de encontrar a sus hijos. Su guerra puso en jaque a todo un país que no contaba ni cuenta con la estructura necesaria para identificar tantísimos cuerpos y buscar a tantísimas personas que hoy siguen desaparecidas. Pero Calderón no recuerda la revictimización y criminalización de la que además de todo fueron víctimas, Javier, Jorge y sus familias, que viene precisamente de su administración, donde solían justificar los miles de asesinatos como saldo de riñas y enfrentamientos entre cárteles. Como si entonces, por estar metidos en algo ilegal, las personas merecieran morir de esa manera. Los derechos humanos son para todos. Esto parece más bien la construcción de una oposición y de su discurso para salir de la lona. Retomar la narrativa sincera de tantos luchadores sociales que pidieron justicia y que llevó a un cambio de gobierno. Hacernos creer que les duele, que les lastima la barbarie que ellos mismos provocaron.